¿Qué pasó ayer? A ver, acá al frente de tu negocio. No, unas cosas de todos los días, bueno, yo vengo, digamos todos los días, tenía, salgo a hacer unos trámites, cuando vuelvo al mediodía, dos y media, había una camioneta, una camioneta parada acá, una camioneta Honda, y bueno, cuando voy, paro para bajarme para casa a buscar unas cosas, encuentro una bolsa con, una bolsita así de tela, y bueno, agarré la mano de teléfono, la miré y cuando la veo, la veo de aparecer, tenía todo dólares adentro, no sé la cifra porque ni tampoco lo conté, la guardé al costado de la guantera y vi que la camioneta Honda tenía un número de teléfono, numeración de capital, y con un prefijo de capital, y entonces lo llamé por teléfono y bueno, el hombre estaba haciendo un trámite en la privanía, de eso, bueno, viene el hombre, se la doy, ni tampoco la conté, ni alante de él, ni nada por el estilo, le dije, bueno, mire, la encontré ahí abajo, al costado, uh, dice, se le debe haber caído a mi señora, me dijo, bueno, agarró, me agradeció y se fue, y bueno, al rato vuelve, bueno, estaba haciendo otras cosas acá también, cuando estaba afuera, y viene la señora de él, llorando, la mujer, bueno, me agradeció que había encontrado eso, que bueno, un trámite, tenía que hacer una operación financiera, y bueno, se encontró con que el marido la había guardado en la bolsa, no se le han dado cuenta, no sé si le habían sacado del banco reciente o no, bueno, pero bueno, devolví la acción de gracias a uno que hace, de ahí en más, otro, pensaría, bueno, porque no te quedaste con eso, no te quedás, bueno, yo en este momento me agarró... ¿Unos cuantos dólares? Sí, sí, yo no lo, la verdad, la cifra, yo no sé definirlo, digamos, como te puedo decir, que es lo que sería, pero creo que más de 10 lucas, 20 mil dólares habría, no sé qué operación financiera harían, pero bueno, tampoco le pregunté, no soy de preguntar tampoco en ese tema, la acción de gracias que cumplí, bueno, la devolví y bueno... ¿Y hubo algún reconocimiento? No, 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 lo único es gracias, la gracias de parte de él, me dio la mano y la señora después me vino a agradecer, porque tenían que hacer una operación bastante importante, y bueno, y no, nada más que eso. Fue eso solo lo que pasó justo ahí. Evidentemente, Felipe, si vos decís que ellos se preocuparon y además estaban haciendo una operación, me parece que la cifra debe haber superado esos 20 o 30 mil dólares. Sí, a lo mejor puede ser que una operación, digamos, grande o un anticipo a una operación, no sé, a una firma de la escritura o de la compra de una propiedad, a lo mejor la seña o no sé lo que sería. ¿Ellos estaban en la escribanía? Sí, al parecer me dijo que estaban en la escribanía, me dijo que estaban en la escribanía, después, bueno, yo no pregunté más nada, no abrigo más nada, me puse a acomodar y me puse a limpiar el auto, estuve ahí nomás afuera, no la vi mal la camioneta, después se fue el hombre, se fue el hombre porque justo había estacionamiento ahí y vino, después se fue con la mujer. La señora vino sola y me saludó, me vino a agradecer y bueno, y quedamos sin más. La verdad que es para destacar tu gesto, porque no a cualquiera hubiera devuelto ese dinero, ¿eh? Y no, si lo pensás fríamente, después a nivel familiar, uno por ahí te puede decir, uno te pone a conversar solo, te pueden retar, por lo mismo decir, si lo hace uno de mi hijo, decir, qué tonto que sos por no decir la otra palabra, decir, bueno, para qué lo devolviste, pero bueno, es la acción de uno. Yo lo, me tomó en ese momento y bueno, por ahí en otro momento, te agarras con, por ahí uno tiene como todo, tenemos problemas económicos, tenemos situaciones económicas complicadas, pero bueno, en ese momento no pensé por la parte, digamos, que me podía salvar a mí. Pensé, digamos, bueno, en ese momento que por ahí, si yo hubiera tenido, comprar una propiedad como me pasó a mí, cuando compré, que tuve que ir a hacer la seña, de llegar a perder eso, es como que te... Y lo otro muy extraño es la actitud de no haberte dejado un porcentaje, ¿no? Dice que por ley, todo uno, lo que escucha, por los medios, todo dice que por ley te corresponde, pero de ahí en más, depende cada actitud de la persona. Bueno, yo, a mí me confundió con lo que me dijo. La gracia es más cuando vino la señora que me dijo eso, con una nenita de dos años que andaba, que la operación, qué sé yo, después no me preocupo si tiene mucha, tiene poca, al parecer puede ser una camioneta bonda como era, con un equipo a gas, y a lo mejor crónicamente, si yo hubiera comprado también un vehículo que me cuesta mantenerlo, también hago lo mismo, pero bueno. Yo, de corazón, lo que hice, en el momento, lo que me salió en el momento. Fui, lo devolví y bueno, si hubiera tenido esperé, digamos, esperé un cachito, pues lo llamé al tipo porque yo tenía que hacer otras cosas, tenía que ir a buscar la nena de vuelta, entonces yo lo llamé por teléfono porque vi justo el teléfono ahí. Y si hubiera ido, me hubiera ido con la plata de vuelta y hubiera estado esperándolo, que por ahí el tipo hubiera andado dando vuelta a la media hora, a los diez minutos, dando vuelta preguntando acá, por ahí capaz que no, le digo. Por ahí se hubiera ido tranquilamente pensando que no, que la perdió o se lo vio en la casa. Bien. Esa fue la actitud de uno en ese momento. Muchas gracias. No, gracias a usted.